La primera que hemos hecho es Círculo, esta es una canción de Malrollitos y habla un poco de cuando hay alguien en los grupos sociales o grupos de amigos y tal, y cuando hay alguna persona que le gusta de jaleo y ajecarlo todo por los rayos. Solo quise mirar, solo colaborar, formar parte de algo que no quisiste aceptar. Volverás a desconfiar en los que están para ayudar. Por alimentar tu notoriedad, siempre te rodearás de gente menos capaz. Volverás a desconfiar en los que están para ayudar. Enterrarás la bandera de paz, te tatuarás mi soledad. Por no haberte arrepentido, ves tu círculo de amigos, con tejido oscurecido, enredante. Con el tiempo ha permitido que quedases bien hundido, con la distancia de tiro muy sangrante. En ese momento, si nos han dejo, me gustó. En ese momento, comenta, sonarás mi soledad. Abrame de paz... Con el tiempo ha permitido que habmy en el camino de paz. A la distancia de la distancia... Con la distancia de la distancia... Es un poco tienen que estar fallen de la distancia. La distancia de la distancia... Es un poco de la distancia y... A la distancia de las distintas que sonarás... La música por ejemplo, y sobre todo el disco anterior, era Juanra quien componía las canciones. Pero sí que entre nosotros nos repartimos mucho la faena, tiramos todos del carro en el proyecto. No es que hay uno que es quien organiza todo y dice, no, esto hay que hacerlo así. No, lo bueno es que es un grupo que entre todos sumamos esfuerzos para todo, para componer, para grabar, para buscar bolos, para todo, lo hacemos entre todos. Y bueno, no hay un líder que diga, esto tiene que ser así o así. Rincón habla de esta sensación de no querer enfrentarse a las cosas, de quedarse una mica, pues eso en Rincón, quedarse una mica, y de que no tiene que ser algo dolente, o sea, la canción no es negativa, es positiva, o sea, es un mensaje de, hostia, no siempre tienes que ir por todo, a veces vale la pena quedarte, reflexionar y después salir con más ganas. Hay una frase que digo, anotaré en el tercer intento, no fa falta, anotar siempre. Un, dos, tres, tres... Dime lo que puedas decir, sigue por donde quieras ir, Creo que es mejor aprender, de todo lo que me cuesta ver. Pero no te voy a mentir, hoy no me apetece salir, déjame engordar la espiral, esta vez no echo ruido al entrar, entrar. Prometo estar callado todo el tiempo, reflexionar sobre la situación, Anotaré en el tercer intento, hoy te cedo la razón, disfrutarás con todo el argumento, decidirás cuando pedir perdón, estudiarás este momento y siento que hoy me quedo en el rincón. Ciega tu emoción al pasar, no entro porque me cuesta entrar, loco por dejar de esquivar, balones enviados a dar. Cientos de mensajes caerán, todos animándome a estar, siempre con la gran sonrisa, siempre con la gran sonrisa, que necesitabas encontrar, encontrar. Prometo estar callado todo el tiempo, reflexionar sobre la situación, Anotaré en el tercer intento, hoy te cedo la razón, disfrutarás con todo el argumento, decidirás cuando pedir perdón, estudiarás este momento y siento que hoy me quedo en el rincón, pero que hoy me quedo en el rincón. Música Equinotio va de la sensación de una experiencia con un amigo, que le va a ir muy malamente la vida, entra como lo voy a decir una mica, para que quede interesante, y entonces le voy a preguntar, si pudieras volver enrere, ¿tornarías a hacer todo lo que has hecho para llegar al mismo punto? O cambiaría las cosas, ¿no? Porque podías haber cambiado cosas y quizás te habría ido mejor. Y me dijo que no. Y me dijo, no, no, porque me gusta como soy, y lo que soy es gracias a todo lo que me ha pasado, bo y dolor. Entonces, aunque me ha ido muy malamente, estoy muy contento con lo que soy. Y, hostia, no me esperaba, ¿no? Y voy a hacer una canción que hablaba de eso. Música 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 Y ya sabes, estará. Y repetir todo el camino, salvidándolo al final, y volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo. No borraría lo escrito, sabiendo el final, volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo. Disimular con todo lo escrito, equilibrar la edad, todo valdrá. Lo necesito, todo será de verdad, todo valdrá, la pena vivirlo, aunque ella sepa el final. Repetir todo el camino, aún sabiendo el final, volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo. No borraría lo escrito, aún sabiendo el final, volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo, volveré a pedírtelo. Volveré a pedírtelo. Y hablar de, bueno, de la experiencia de ser papis y de, bueno, es una canción para los pequeños, una canción para todo lo que vendrá con las nuevas personas que aparecen en nuestra vida, ¿no? De cop y vuelta, ¿no? Y, hostia, aquí hay una canción de homenaje a ser papi. Y aparte, en este periodo, hemos sido padres los cuatro, o sea, los cuatro del grupo hemos sido padres con este disco. Somos estrenados, cuatro. ¿Sí? Y estrenándonos. En la primera copa. Comenzamos. Comenzamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video